Ahora Roy, escuchaba yo ayer, polemizaba mejor, con el representante por Bogotá del Centro Democrático, Eduard Arias. ¿Eduard Arias o Eduard Rodríguez? Eduard Rodríguez, perdón. Eduard Rodríguez. Entonces decía, no, Roy está haciendo una lista de mercado. Y está... ¿Lista de mercado es lo que hace la gente que no tiene con qué comer? Y está fuera de todo con esa propuesta. Yo le decía, yo creo que el más sintonizado con lo que está pensando hoy la sociedad colombiana es Roy. La sociedad colombiana se cansó del presidente, que está agotada con este gobierno. Si no hubiera la pandemia, la gente estaría toda en las calles. Claro. Toda en las calles. Entonces, para los críticos, porque le han hecho las siguientes críticas. Primero, que este referéndum no sea... La Constitución no admite referéndum para presidente, cosa que yo disiento. Y que el programa de gobierno no tenía este tema de las universidades, ni contemplaba el tema de la pandemia porque no se conocía. Yo también disiento de eso. ¿Usted qué le dice a esos críticos? Bueno, primero, como le dije ayer al más connotado de los uribistas en el Congreso, que es el senador Macías, ejemplar. Me refiero a que es un buen ejemplo de uribismo. Mejor exponente del centro democrático. Sí, sí, sí. Que lean un poquito la Constitución. El artículo 40 de la Constitución, por supuesto, que permite la revocatoria de los elegidos, incluyendo el presidente. Lo que no se hizo fue reglamentar en la ley, solo se hizo para alcaldes y gobernadores. Los referendos, además, son precisamente para introducir en la Constitución lo que le haga falta. Y estamos introduciendo en la Constitución, con su firma, no solamente el mensaje de Chao Duque, sino las condiciones objetivas para que sea posible la revocatoria. No será un capricho en cifras oficiales si pasados dos años un gobierno ha fracasado en pobreza monetaria, medida, en pobreza extrema, medida, en violencia, medida, 69 masacres. Pues ese presidente ya fracasó. Se tiene que ir. Y un detalle sobre la pobreza extrema. No es por la pandemia. En el año 2019, la economía, que venía con un ritmo de recuperación desde el 2016, creció tres puntos. Pero ese mismo mes, el DANE informó que habían aumentado en 670 mil los pobres extremos, es decir, la gente que cayó en la miseria, creciendo la economía. ¿Qué quiere decir? Que la reforma tributaria del gobierno Uribe Duque, que le regaló 12 billones de pesos a los ricos más ricos, sirvió para que la riqueza fuera a esos bolsillos y no al bolsillito de la gente que está perdiendo el empleo, que no tienen con qué comer y que están en la miseria. Un gobierno inequitativo como ese, que no le duelen los pobres, debe ser revocado. Así que vamos a firmar millones de colombianos. Yo le agregaría otro elemento, porque digamos también las revocatorias, lo que tú dices, el fracaso en pobreza monetaria, el fracaso en Producto Interno Bruto, el fracaso en la política macroeconómica del país y social del país. Pero también, si uno recuerda lo que ha sido la trayectoria del Centro Democrático, es gente que saca pecho con la mano dura, la seguridad. Nosotros somos gobiernos de seguridad. Y le prometieron al país, primero le mintieron al país porque dijeron que este país se lo iba a tomar las FARC. Que íbamos a entregar el gobierno a las FARC y se lo entregamos a Iván Duque, que es un desastre. Y lo que ha pasado es que hay un rebrote de paramilitarismo. Que es una desgracia, ¿no? Paramilitares en la Sierra Nevada con armas sofisticadísimas no tienen control del territorio. Hoy cada pedazo de Colombia la maneja un grupo de bandidos y no han sido capaces ni siquiera de controlar las disidencias o el ELN o el narcotráfico. Llevan más de dos años al mando y todos los grupos ilegales han crecido, tal y como usted dice. Claro que incumplieron su programa de gobierno, que fue conocido, que fue difundido, que fue impreso en todas partes, que prometía recuperar la seguridad y acabaron con la seguridad porque un gobierno de extrema derecha podría suspender las soluciones dialogadas a los conflictos, que es lo que ha hecho este gobierno, es decir, no solamente con el ELN, que yo debo recordar y quiero resaltar que nosotros teníamos un cese de fuego bilateral. Yo estuve en La Habana, preparamos ese cese de fuego, solo faltaba el visto bueno de Jan Arnault, que era el director en su momento de la misión de verificación de Naciones Unidas, para hacer la verificación del cese bilateral. Este gobierno llegó y echó a perder eso, rompió el diálogo y vino, claro, cuando usted rompe el diálogo no queda sino la guerra y los actos de guerra son crueles y son terroristas y son cobardes, sin duda, el atentado a la escuela cadetes, pero ya se había roto el diálogo desde antes. Además rompieron el diálogo con los sectores sociales, no con los armados, no escuchan a la minga, no oyen a los estudiantes pidiendo la matrícula cero, no escucharon a nadie el año pasado cuando marchamos el 21 de noviembre, respondieron a las marchas con un vandalismo autoinducido, tratando de fabricar una violencia que no existía, la replicaron aquí el 9 de noviembre, un año después, y mataron ciudadanos inocentes y quisieron culpar a los vándalos y entonces ese gobierno que rompe el diálogo de derecha, uno diría, bueno, rompió el diálogo, como es de derecha ahora va a imponer la seguridad a la fuerza. Tampoco, son ineptos, incapaces. Yo decía hace un rato en otra emisión que llevan dos años engañándolos a ustedes, a los colombianos, diciendo que el problema del narcotráfico es por culpa del acuerdo de paz y que por eso no han podido fumigar con glifosato. Yo les dije en un debate, fumiguen, ustedes no fumigan no porque sean ambientalistas como nosotros o porque quieran proteger las aguas y los ríos y los campesinos como les ordenó la Corte Constitucional, son ineptos, no hay un solo renglón del acuerdo de paz que prohíba la fumigación. Lo que hizo la Corte Constitucional en buena hora fue decir, hombre, me envenenen a los campesinos, tengan unos protocolos. Llevan dos años que no han podido ni sacar los protocolos, Goldman. No tienen licencia ambiental, ¿ustedes sabían eso? Que es del propio gobierno, no la han podido tramitar ellos mismos. No tienen autorización del Consejo de Estupefacientes que ellos mismos presiden. No tienen los pilotos, la plata. El pasado 26 de octubre es la sexta vez en este año que Carlos Holmes Trujillo anuncia que la semana entrante empieza la fumigación. Le han mentido a los colombianos. Si no fumigan es por ineptos, pero además menos mal, porque también es un fiasco y un fracaso el glifosato. Las cifras es que si no fuera una tragedia sería divertido. Mire la declaración de ayer del ministro de Defensa, que dice que han erradicado en este año 101 mil hectáreas. Miren la cifra, 100 mil para redondear. Botero, el día de la renuncia, después del debate que le hice hace un año, anunció la misma cifra, que él había erradicado 100 mil. Entonces, a ver, cuentas de tendero. Los tenderos saben mejor que nosotros hacer la cuenta. Cuando yo era niño iba a fiar en la tienda aquí en Las Cruces, donde crecí, y entonces el tendero apuntaba en un pedazo de papel lo que uno iba pidiendo para cobrarle después. 100 mil hectáreas que erradicó Botero, y 100 mil que erradicó Carlos Holmes son 200 mil. Y eso fue lo que heredaron, o sea que ya no hay matas de coca en Colombia. Mentirosos. Es un falso positivo la erradicación, porque es un negociado. Cuesta billones la erradicación. Y es falsa. Y siguen lavándose las manos diciendo que es culpa del acuerdo de paz. Fracasados también en el manejo del narcotráfico. Entonces, a lo que iba, después de esta explicación que haces, Roy, a lo que iba era a que eso que les prometieron a ustedes, o eso que dicen todos los días de la seguridad, como usted bien lo dice, yo vengo desde la Guajira viajando, Guajira, Río Hacha, Santa Marta, Montería, Cincelejo, y es todo el rebrote del proyecto paramilitar en Colombia. Es decir, la seguridad, no hay seguridad, no hay Estado ni hay gobierno hoy en Colombia. ¿No es cierto? Pero hay una amenaza paramilitar y hay 200 líderes sociales y de paz asesinados en los dos años que lleva el gobierno Iván Duque. ¿Para quién está gobernando Iván Duque? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende esto? Bueno, primero Iván Duque no está gobernando. ¿Qué pretende? Entonces, digamos, Iván Duque no está gobernando. Gobiernan unas fuerzas oscuras que lo pusieron ahí, que están detrás de él. Él cree que está gobernando cada vez está más arrogante. Es una cosa insólita. Pero lo que hay detrás son grandes poderes económicos, legales e ilegales, que se arropan con la manta de la extrema derecha, que son fuertes, no están disminuidos, han bajado en las encuestas, pero yo le advierto a todas las fuerzas democráticas, alternativas, progresistas, a los independientes, a la oposición, que aquí la obligación de todos nosotros, tenemos la obligación democrática de la unidad, nuestra obligación es derrotar un régimen que, como ha dicho Holman ahora, trabaja para poderosos intereses económicos, algunos a sangre y fuego, como los terratenientes despojadores que han vuelto, que vuelven a revictimizar a los reclamantes de tierras, y los matan y los amenazan, esos poderes y los poderes legales, que también victimizan a los colombianos. El único sector que ha ganado dinero en medio de esta crisis de la pandemia y del hambre de la gente es el sector bancario financiero, eso es indolente. Para ellos trabaja el gobierno Uribe Duque, pero ellos tienen fuerza, tienen toda la plata, todo el capital, nosotros no tenemos sino la calle, el testimonio, la convicción. Ellos tienen dos millones de votos mal contados del partido de gobierno, tienen el partido conservador que está entregado hace rato, tienen los sectores evangélicos, hace poco leía un trino, hoy de alguno de esos dirigentes diciendo que nosotros, los que defendíamos la paz, íbamos a traer el rayo homosexualizador. Oígame eso, loco. Siguen con ese instruz. O sea, a muchos padres de familia los engañaron, dijeron que con el acuerdo de paz los niños y las niñas se iban a volver gays. Una cosa loca, delirante. Además, como si eso fuera un problema. Es decir, todo es un delirio. Esos sectores suman. Más la plata del sector poderoso, más los terratenientes, más el negocio de la minería legal e ilegal, y la banca, y además los sectores despojadores de tierras, y los paracos, y los 19 clanes, los gamonalatos que gobiernan 19 regiones de Colombia. Ahí hay 6, 7 millones de votos en la primera vuelta. Ojo, yo pronostico que esos sectores de extrema derecha tienen asegurada una silla en la segunda vuelta. Y que, por tanto, para todos nosotros, que somos la mayoría de los colombianos, que no queremos más este fracaso de Uribe Duque, la obligación que nos corresponde es unirnos, sin vetos, sin exclusiones. El objetivo es recuperar para Colombia un gobierno que respete la vida, que respete la paz, los derechos, las libertades. Un gobierno verdaderamente democrático, donde se respete la libertad de prensa, donde no chucen a los periodistas, donde no le hagan montajes a la gente y seguimientos, donde no la destruyan moralmente cuando no pueden destruirla físicamente. Esa es la obligación. Tenemos la obligación con los jóvenes de que salgan de la incertidumbre y con la gente de reactivar la economía. No son ellos los que saben reactivar la economía. Han hundido al país en la pobreza. Nosotros tenemos la obligación de reactivar la economía, de proteger el pequeño empresario, de proteger el tendero, de proteger la microempresa, de recuperar el empleo. Y creo que tenemos la obligación de unirnos. Y además le voy a decir cómo. Y le doy a una fecha. El 13 de marzo del 2022 será un domingo. Ese día tendrá que haber una consulta interpartidista. Una consulta en que los ciudadanos escojan y elijan, no un hombre, sino un gobierno. Y seamos capaces de llegar unidos a la primera vuelta. Porque será muy importante pasar de primeros en la primera vuelta. Será muy importante sacar más de 7 millones de votos en la primera vuelta. La vez pasada, en la primera vuelta, Gustavo Petro sacó, creo que 4.700.000, si mi memoria no me falla. ¿4.700? Bueno, hay que sacar 7 millones en la primera vuelta. Las fuerzas alternativas. Para pasar de primeros en la primera vuelta. Pasar de primeros y derrotar desde la primera vuelta al Uribismo. Y con ese impulso, ser capaces, lo vamos a lograr de ganar en la segunda vuelta. Y le doy más detalles, que no nos oyen sino sus miles de internautas aquí entre nosotros. 50 millones, digo yo siempre. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer realidad una coalición de centro-izquierda, como lo llama de la calle. Pero yo le digo a los que se dedican a la división y a la estigmatización, no es posible hacer una coalición de centro-izquierda sin la izquierda. Ok. Como no es posible hacer una coalición de centro-izquierda sin el centro. Sin el centro. Entonces, a cuenta de que los vetos, si lo que hay que derrotar es el autoritarismo y ese gobierno Uribe-Duque y esa deriva de la extrema derecha, eso es lo que hay que hacer. Los demás nos tenemos que unir.